Por ejemplo, ha estado bien el taller, ¿a que sí? Sí, ha estado interesante. Yo creo que hemos hecho un montón de cosas, ¿verdad? Sí. ¿Os parece? Sí, sí. Por ejemplo, Angeline, tú has hecho un videocurriculum, ¿verdad? Sí. Cuéntanos, ¿cómo ha ido la experiencia? Pues la verdad es que la experiencia ha sido muy satisfactoria para mí, personalmente, porque es otra manera de buscar empleo. No simplemente ir a una empresa y tal y cual, simplemente mandar un videocurriculum, mandar un videocurriculum... Mirarles a ellos también. Mirarles a ellos también. Mandar un videocurriculum, simplemente, porque no hay que tener una experiencia más que les hace. ¿Y cómo es esto, el videocurriculum? Pues me lo he preparado en el curso de buscar empleo, de C.C. de Corea, a través de las técnicas que habido aquí en el centro, y luego en casa me lo he preparado yo, pues le hablamos de formación y todo, que tenía, estudiándolo un poco para poder hacer el videocurriculum. Y la verdad es que es una experiencia bastante buena. Yo os aconsejo que si tenéis la oportunidad que la hagáis. Que la hagáis. ¿Te parece un buen recurso el hecho de tener un videocurriculum colgado en...? Me parece un buen recurso, porque hoy en día lo que es el internet va a estar todas las empresas, prácticamente. No simplemente como antes, ya en 8 o 5 empresas, ya prácticamente se hace todo a través del internet. ¿Qué os parece? ¿Qué os parece la idea del videocurriculum? Es interesante porque realmente lo que está hablando ella, pues la realidad. Si no te metes hoy día en internet y no aprendes a navegar por ahí un poco, como que no vas a facilitarte el trabajo en este caso. ¿Y creéis entonces que el trabajo del NSC también es importante a la hora de buscar empleo? Sí, es muy importante a la hora de buscar empleo. Porque nos conocemos lo básico. Claro. De base, unas oposiciones, ambos. Una oferta de trabajo, donde te apunta, o conoces a dónde te apunta, pero hoy como está la cosa hoy en día, necesitas más recursos, no solamente el hablar, sino presentar tu formación y tu experiencia laboral a más de empresa, pues ya de, por ejemplo, estamos aquí en Córdoba. Tú, por ejemplo, además, estás esperando a una oferta de empleo en la que has concursado. Sí, sí. Cuéntanos cómo lo has hecho. Es que es muy sencillo. Bueno, tan sencillo no debe ser. Bueno, he hecho, pues, me obligaba a hacer un curso de ayuda a domicilio, que bueno, a la lata me... cuando entré, y no me parecía bien, pero bueno, a la lata me interesó muchísimo el curso de ayuda a domicilio, muy interesante, me gustó al final, terminé el curso, entregué el curso en el ayuntamiento de Coria, luego me fui al INE también para ponerle el currículum y de establecerlo en el INE como que ya tengo el curso y el auxilio para posibilidades o gestas de trabajo y después de muchos años, pues estoy dentro de lo que cabe una de las primeras para poder entrar a trabajar. Y todos los años, pues me habitan en temas de vacaciones, de gente que se pone enferma para poder trabajar. Esa es una institución como Peña se suele. Exactamente, es una institución. Que eso está la bolsa de trabajo en el ayuntamiento. O sea, te puedes acceder a esa bolsa de trabajo a través de hacer un curso de ayuda a domicilio. ¿Y cómo te enteras de esa bolsa de trabajo? ¿Te enteras a través de Internet? ¿Cómo lo haces? Es que la bolsa de trabajo era hace ya muchos años, por menos 10 años. Entonces, antes no usaba tanto en Internet. Preguntándoles la que está viendo. ¿Y el resto? ¿Habéis utilizado alguna vez una bolsa de trabajo en Internet? ¿Habéis utilizado alguna vez los nuevos centros de conocimiento para buscar en una bolsa de trabajo? ¿No? Bueno, esta vez sí. Estamos en ello. En el curso sí. Estamos en el curso para intentar hacerlo. ¿Y qué os parece? Pues muy buena idea porque es la única forma de acceder a un puesto de trabajo hoy día como está la cosa. Porque la mayoría de las empresas están anunciadas en Internet ahora mismo. Y ahora ya sin acceso a Internet casi casi ya... pues no podemos hacer casi nada. Gracias.